Este 11 de octubre se cumplieron 10 días del paro ciudadano, protestas cívicas y unos 120 bloqueos en distintas partes de Guatemala. Diversos sectores de la población a lo largo de todo el país exigen la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por sus intentos de modificar los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en junio y agosto pasado y ganadas de forma sorpresiva por Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla. El presidente electo Arevalo ha denunciado lo que considera un intento de golpe de estado que busca impedir que él tome posesión en enero de 2024. Mi colega Elmer Rivas habló con Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana, quien desde Ciudad de Guatemala hizo un recuento de las protestas y las reacciones del presidente actual Alejandro Yamatey y de otros sectores de la sociedad. Manfredo, muchas gracias por conversar con nosotros. Hoy se cumplen 10 días de un paro ciudadano en Guatemala que exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras que promueve un golpe de estado o que pretende evitar que el presidente electo Bernardo Arevalo asuma la presidencia. ¿Quiénes lideran y participan de esta protesta y cuál es su objetivo? Esta protesta ha venido escalando cada vez más, cada vez se suma más gente, poblaciones de prácticamente todo el país, norte, sur, este, oeste. A diferencia de las manifestaciones que llevaron a la renuncia del gobierno de Otto Pérez Molina y Valdetti en el 2015 y de muchos funcionarios más, estas protestas son lideradas por pueblos indígenas. Es decir, en las del 2015 eran básicamente protestas urbanas en los centros urbanos, mucha clase media, digamos, mayoritariamente y esta vez sí es las poblaciones rurales indígenas de todo el país los que están encabezando, las principales protestas, estos movimientos que han bloqueado o parado todo el tránsito en el país. La verdad es que nunca me imaginé yo vivir algo así en el país, nunca lo, no, es una, es una, un hecho sin precedentes, por lo menos en los últimos 70, 80 años, y la gente está súper indignada con el gobierno, con la corrupción galopante de este gobierno, con la protección a los corruptos a través del Ministerio Público, que en lugar de perseguir a los corruptos, persigue a los que denuncian la corrupción. Ese es el estado de situación hasta hoy. Hay reportes de incidentes de grupos infiltrados en la protesta que ha provocado daños a la infraestructura pública y también privada. ¿Cuál es el balance de estos 10 días de protesta? El 99.9% de las protestas son pacíficas, la gente muy, te diría, súper cívicamente a la altura, tienen protocolos de comportamiento, de conducta en esas concentraciones. Entonces, el único incidente que ha habido importante es el que protagonizaron un grupo de infiltrados, que incluso en redes sociales se pudo identificar que varios de ellos habían salido de la Policía Nacional. Hubo un video grabando gente de civil saliendo de un cuartel de la policía con gorras y de civil, pero armados, y casualmente después en los videos que tomaron fotos de esta gente infiltrada coincidían las camisas, las gorras. Entonces es una estrategia que ya conocemos, todos estos gobiernos corruptos, autoritarios usan para desvirtuar y deslegitimar la protesta social. Pero es tan obvio esta burda estrategia que ya prácticamente nadie, nadie, digamos, cayó en la provocación. Y hoy en día los manifestantes se están cuidando mucho de que no hayan encapuchados en los puntos de manifestación, que no haya gente con palos, con piedras. Y la misma gente es la que está conteniendo a estas turbas, digamos, usando el lenguaje NICA, estas turbas de infiltrados por parte de las fuerzas de seguridad. El presidente Yamatei amenazó con procesar a participantes del paro nacional. ¿Está siendo criminalizada la protesta ciudadana? Mira, eso es lo más que ha indignado más a la gente y eso llevó a que se multiplicaran los puntos de protesta porque en su mensaje a la nación, con todo el cinismo que lo caracteriza, ignoró el reclamo de la gente, que es destituir a la fiscal general. Imagínate el nivel de terror que les da que no esté esa fiscal ahí, que están aceptando, están tolerando, pues están permitiendo que esta protesta siga escalando hasta paralizar la economía nacional, pero prefieren ni siquiera hablar de eso. Y en lugar de ello, criminalizando a los, diciendo que son unos cuantos. Bueno, si fueran unos cuantos, seguramente ya las fuerzas de seguridad los hubieran sometido a la orden, pero no, son grupos de todo el país y son miles de miles. Así que, a pesar de que ha hecho amagues de represión, de que va a desbloquear los caminos, las carreteras y va a aplacar las manifestaciones, no lo han hecho porque la policía, por ejemplo, el día de ayer llegaron decenas de policías a un punto de estos de protesta y se enfrentaron con miles de pobladores, miles. Y obviamente dieron la vuelta y se fueron por donde venían porque le tienen realmente, te digo, es un levantamiento social que hay en estos momentos en Guatemala. ¿Qué posición ha tomado el sector privado y otros como la Iglesia Católica y la sociedad civil? Te diría que hay un consenso casi nacional, exceptuando al sector privado, de que el gobierno tiene que, tiene que escuchar y destituir a la fiscal general el clamor de la gente que es ese. Claro, ya está escalando a que renuncie el mismo presidente porque ignora el reclamo social. Entonces, te diría que el sector privado es el único tibio, bastante tibio, te diría yo, y no decir claramente, bueno, gobierno destituye a esta persona y dé paso a la paz social y a que haya un diálogo para hacer las reformas en el sector justicia que el país necesita para encauzarse por un Estado de derecho. Y no como lo que tenemos hoy, un grupo de sicarios judiciales que persiguen a la sociedad civil, a la prensa y a todo aquel que reclame por el mal uso de los recursos públicos. Ya decía que este movimiento de protesta exige la renuncia de los fiscales Consuelo Porras, también de Rafael Corruchiche y del juez Freddy Orellana. ¿Cuáles han sido las respuestas de ellos a esta demanda? De parte de, como hablamos, de Yamate, ignoró completamente, ni siquiera hizo referencia a ello en su alocución de hace dos días. La fiscal general también salió hace dos días, ella sí, diciendo que no va a renunciar. Eso enardeció más a la gente. Después sale el presidente ignorando el clamor. Entonces, la gente realmente está en una posición de no claudicar hasta que esta gente se vaya. Y yo creo que es un pulso, por primera vez te diría que yo apuesto que lo va a ganar la ciudadanía, porque el gobierno no solo es débil, porque no tiene ningún apoyo. Prácticamente lo único que tiene es cooptado todo el estado de Guatemala, los tres poderes, pero no tienen ningún espacio de actuación con esa fuerza, digamos, esa fuerza de control. Pero la gente no está dispuesta a tolerar un exceso de violencia de parte del gobierno. Así que la gente está, te diría, en una posición de no ceder hasta que renuncien estos funcionarios judiciales, cuyo fin ahora que ha indignado más a la gente es el de traerse abajo el último proceso electoral, porque resulta que al pacto de corruptos no les gustó el resultado electoral. Ellos tenían toda una estrategia para hacer una sucesión afín a sus intereses, tener un candidato afín. Tenían más o menos 15 candidatos de su lado y resultó que el presidente hoy electo Arevalo era uno de los pocos que no forma parte de este esquema de saqueo y de impunidad que gobierna Guatemala y pues obviamente por eso se quieren traer abajo las elecciones y esa fue la gota que derramó el vaso por la cual la gente salió a protestar diciendo bueno, si nos quieren robar, se están robando las urnas y los votos, pues no vamos a dejar, ya toleramos que se robaran los recursos, pero no vamos a tolerar que se roben lo último que queda de democracia en el país. En ese mensaje a la Nación, el presidente Yamatey aseguró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad garantiza la transición de gobierno. ¿Eso es cierto? Bueno, es cierto, pero a él no le importa lo que digan las resoluciones de la Corte porque todo lo que ha hecho en las últimas semanas el Ministerio Público es contrario a lo que dicen las resoluciones de la Corte. Así que lo tiene sin cuidado, por eso es que nadie cree en la palabra del presidente. Estamos, no sé si tuvieron chance de ver esta última medición de opinión que hace una firma mexicana de la popularidad de los presidentes de América Latina y el presidente Yamatey aparece en el último lugar con un 8% de apoyo. Es decir, ya es alguien que no tiene ninguna credibilidad en lo que dice y aunque diga que va a darle posesión al próximo presidente, eso nadie lo cree porque él sigue con su plan instrumentalizando al Ministerio Público para que continúe con la judicialización del partido ganador y del presidente ganador de la última elección. Este martes Yamatey también publicó una carta pública, una carta abierta al presidente electo Bernardo Arevalo donde lo exhorta a continuar con las reuniones de transición de gobierno y lo acusa de no aceptar. ¿Cuál ha sido la posición de Arevalo en esta encrucijada política? Mira, Arevalo lo que ha dicho es que él no es el provocador de esta crisis como efectivamente no lo es porque es solo el gobierno en mantener este nivel de funcionarios que protegen la corrupción y la impunidad. Y bueno, él dice, bueno, lo que está exigiendo la gente es que usted destituya a funcionarios que usted nombró. Entonces esa ha sido hasta hoy su posición. Lejos de lo que podría ser, que es encabezar más este movimiento, como asumir el liderazgo, él ha dejado que la gente, digamos, sea una protesta realmente ciudadana, no partidista, quitarle ese tinte político. Y así es como efectivamente se reivindica, por ejemplo, quienes iniciaron esta protesta, la organización tradicional indígena de 48 cantones, ellos han sido muy enfáticos en que ellos no están defendiendo a ningún partido, sino que están indignados que se quiera robar el proceso electoral y tumbar el proceso electoral que se llevó a cabo. Así que, Bernardo Arevalo, presidente electo, se ha puesto como en una posición intermedia, pidiéndole simplemente al gobierno que acceda a las demandas populares. El Ministerio Público secuestró las actas del recuento de votos de las elecciones. El proceso electoral finaliza oficialmente el próximo 31 de octubre. ¿Qué escenario se vislumbra a partir de eso? Miren, aunque digan lo que diga el presidente o el MP, ellos tienen un plan, un plan que el mismo presidente Arevalo electo ha dicho que es un golpe de Estado, es decir, no darle posesión. Yo creo que hay suficientes evidencias públicas para creer en que eso así es. Y por eso, pues, hay temor de que cuando venza el periodo electoral, que es el 30 de octubre, pues recrudezcan estas operaciones judiciales, selectivas, políticamente, obviamente, interesadas, pero están examinando la misma gente del ESE que ha sido víctima de estos atropellos, prolongar el periodo electoral hasta el 14 de enero para evitar que esta persecución, pues, tenga resultados. ¿Y cuál es la salida, Manfredo, a esta crisis? Mira, yo no veo salida que no sea la salida de Consuelo Porras como fiscal general y todos sus chinchincles, como decimos acá en Guatemala, que le acompañan en esta aventura de impunidad y de corrupción, porque no veo al pueblo abandonar la lucha. Tampoco veo a unas fuerzas de seguridad queriendo reprimir al pueblo porque es masiva la protesta. Es decir, son miles de personas que están en cada puesto de protesta, pero te estoy hablando de miles, 5 mil, 3 mil, 2 mil. Y, pues, solo que las fuerzas de seguridad vayan a cometer masacres de miles, yo no lo veo tampoco a ellos tener ese espíritu. Saben que eso es inviable, saben que es humanamente, pues, no viable. Así que yo espero, y obviamente aquí un factor clave es el sector privado, los empresarios, hasta donde ellos también están dispuestos a no decir las cosas como son y decir, miren, aquí se tiene que ir esta señora que está provocando una parálisis económica injustificada proporcionalmente porque lo único que está pidiendo la gente es que se vaya a una funcionaria pública que ha demostrado no ser prueba, no tener las condiciones para ejercer ese cargo. Eso, en cualquier parte, y democracia del mundo, es lo más razonable, lo más cívicamente aceptable que la gente proteste y el funcionario, pues, tenga que irse a su casa. No, aquí hay un blindaje que no es de la fiscal general. Obviamente la acompañan élites de poder que se sienten muy protegidos por esta señora. ¿Y cuál es el papel que juega la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional en esta crisis? Mira, a diferencia de otros muchos países donde ha habido crisis similares, yo te diría que aquí la OEA sí ha tenido un papel relevante, lastimosamente no ha sido así en otros contextos, pero sí está jugando un rol bastante constructivo, propositivo, de mediación en este momento, pero también porque yo creo que está señalando lo que realmente pasa en el país. O sea, el mismo secretario general de la OEA fue víctima de prácticamente de una agresión del fiscal Curruchiche, prácticamente amenazándolo a él, de que si seguía con sus gestiones casi que lo iba a investigar y lo iba a meter preso. O sea, una cosa delirante, como ha hecho con la mayoría de gente que critica la corrupción del gobierno. Entonces yo creo que ellos tienen claro qué es lo que se está jugando en el país, tienen claro que no es una crisis artificial construida por partidos políticos de oposición, construida por sectores ideológicos, todo lo que tratan de vender los grupos fascistas, sino que es el clamor de un pueblo porque paren de robarse los recursos del país y esos recursos vayan a la educación, a la infraestructura, que está en crisis en el país permanentemente debido a la corrupción. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.